Varias familias del barrio Ciudad Jardín de Tunja denunciaron que subsidios que fueron destinados para mejorar su vivienda no fueron invertidos en su totalidad. Aducen que el contratista aparentemente habría falsificado sus firmas para poder justificar en Ecovivienda los pésimos trabajos. La ayuda que nos iban a dar aquí era de 5.108.000 pesos, en el cual estaba arreglando lo que era cocina y patio. Al ver que nosotros le hemos hecho arreglo arriba a la casa, nos pusimos a hacer cuentas y a cotizar todo, nos pusimos a cotizar y nos dimos cuenta que no había la plata que supuestamente nos habían dicho. La denunciante dijo que varios trabajos realizados en su vivienda quedaron mal hechos. Luego nos pusimos a hablar con los demás vecinos que les hicieron ayudas, la misma vaina. No, que no, que les hicieron eso y eso y ya. Nosotros pasamos un derecho de petición y en el derecho de petición nos contestaron que aquí se había ingresado 2.600.000 pesos porque está escrito en las hojas que nos mandaron. Pero de ahí no nos han hecho arreglos, no nos han dicho si nos van a... No, nosotros no estamos pidiendo la plata, nosotros estamos pidiendo que no nos den materiales. Otra familia narró un caso similar de posibles sobrecostos en la mejora de su vivienda. Primero a mí me habían dicho que me habían salido 5 millones de pesos, pero después dijeron que no, que eran 4.500.000. Me habían quedado de estucar la cocina, de echar la baldosa al traje en el patio, echarle baldosa a ese muro que está ahí. Pero no, que hasta ahí fueron los 4.500.000 porque la plata ya no alcanzaba para más. El presidente de la Junta de Acción Comunal, Cristóbal Suárez, dijo que habría un grave desfalco. Hasta donde tengo conocimiento fueron 100 auxilios de vivienda que dio el municipio de Tunja. Cada uno de esos residuos venía por 4.500.000 pesos. Habían otros que venían por 5. Si hacemos un balance de que se fueron 100 auxilios de vivienda a 4.500.000, son 450 millones de pesos. ¿Cierto? Pero si como vemos así exageradamente, un mesón, una tablita que hinchan aquí, un baño, un sobrepiso y los dos marcos y la puerta en tripas. Máximo, máximo, eso valdrá millón, así exageradamente, millón 500. Entonces, ¿a dónde están los otros 3 millones de pesos? Estamos hablando de que si fue así en las otras viviendas que supuestamente arreglaron ellos, estamos hablando de 300 millones de pesos que hace falta a la gente. La comunidad beneficiada con estos subsidios piden a la alcaldía y entes de control investigar al contratista y exigen a Ecovivienda que se haga una rigurosa auditoría de los trabajos. ¡Gracias!